La Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos de Granma ejecutó en el año 2023 varias obras para garantizar el abasto de agua a la población. Entre ellas destacan la construcción de plantas potabilizadoras, llenaderos de pipas, colocación de conductoras y redes de alcantarillado en diferentes municipios. Estas acciones responden al plan concebido en 147 millones de pesos que refleja el esfuerzo del país por el desarrollo social. Entre las obras fundamentales sobresalió en Bayamo la colocación de redes de abasto y alcantarillado en los repartos Pedro Pompa y Roberto Reyes, que responde al programa de eliminación de tiro de agua en pipa y a la solución de planteamientos reiterados de la población. En Manzanillo y Río Cauto destacó la colocación de cerca de 5 kilómetros de conductora en ambos territorios que favorecerán el servicio de abasto de agua. La rehabilitación integral del acueducto de Guisa resultó la inversión con mayor connotación de la provincia. Con este proyecto, la ciudad cabecera de ese municipio dispondrá de una red de abasto estable, disminuyendo los largos ciclos de distribución y eliminando la entrega de agua en pipas. La obra beneficiará a más de 21.000 habitantes. Otras acciones estuvieron dirigidas a mejorar el aprovechamiento y la gestión del agua en el territorio. Se espera terminar el año con un 90% de cumplimiento de este indicador, lo que implica certificar 17 obras hidráulicas, de las cuales 11 pertenecen a organismos como la Agricultura, la Educación, el Minin y el Mentur, y 6 son administradas por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos de Granma. Significativo resultó además el comportamiento de las precipitaciones durante los periodos húmedos y secos en la provincia de Granma. A inicios del 2023, los embalses se encontraban al 54% de llenado, pero el comportamiento de las lluvias en los dos primeros meses del calendario fue inferior al promedio histórico, lo cual determinó que, al cierre de febrero, el 36% de la superficie total de la provincia reportara condiciones de sequía. Dicho acumulado aumentó rápidamente hasta el 97% como resultado de las lluvias asociadas al paso de una vaguada a finales del propio mes de mayo, unido al tránsito de la tormenta tropical Arlene por las cercanías del territorio nacional y las intensas precipitaciones que afectaron al oriente de la isla en la primera quincena de junio. De acuerdo con fuentes oficiales, los niveles de lluvia en Granma fueron considerados sin precedentes. Por citar un ejemplo, aquí se reportaron precipitaciones récords de hasta 360 milímetros en 24 horas en el municipio de Bartolomé, Mazó, mientras otras 14 localidades registraron lluvias por encima de los 200 milímetros. En consecuencia, todos los embalses del territorio incrementaron entre más del 50 y el 80% su capacidad de almacenamiento, garantizando así condiciones favorables para el periodo seco, que se extenderá hasta el 30 de abril del próximo año. Actualmente, más de 885 millones de metros cúbicos del vital líquido se encuentran en los embalses de la provincia de Granma, equivalente al 94% de su volumen total, lo que garantiza el servicio de agua útil y el abasto para la actividad agrícola, así como las reservas para el 2024. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.